A pesar de pertenecer al corregimiento de San Francisco, residentes de Boca la Caja dicen sentirse olvidados. Adair Concepción nos cuenta más. Nadie viene a resolver nuestros problemas que hay de la basura aquí. Inseguridad, mala recolección de la basura, problemas de transporte y falta de áreas para recreación. Esto priorizaron los residentes de Boca la Caja ante las autoridades. Dicen sentirse olvidados a pesar de vivir rodeados de rascacielos. Mira, yo vivo al lado de donde está la basura, pero hay momentos y hay días que yo no puedo ni mirar de mi casa para afuera, porque es un cerro de basura y es un hediondez que eso no se aguanta. Entonces yo peleo con los camiones que vienen a recoger la basura, porque ellos nada más recogen lo de arriba y lo de abajo no lo recogen. La basura está por doquier. Funcionarios destacan que es un asunto de parte y parte. Moradores esperan que el gobierno les solucione todo. Correcto. En el área que está afuera, en la esquina, se forma un pataconcito, porque muchas personas, esto es un tránsito, muchas personas que pasan, depositan ahí hasta caliche, hay camiones, ellos mismos nos están comunicando, por ende nosotros vamos a poner nuestros fiscalizadores. La falta de empleo es otro de los problemas que les aquejan. Dicen que ven muy poco al representante del área. Yo necesito trabajo, yo no tengo trabajo. Yo soy una mujer de 55 años y a veces necesito trabajar. Tengo mis hijos, tengo mis nietos. Sí, de Boca a la Caja, se van a olvidar de Boca a la Caja. Nada más está para la delincuencia, nada más que los maletes, los maletes, pero cuando uno necesita trabajo, no hay, no hay gente. ¿Cómo me dijo que se llama el representante? Carlos Pérez. Se reunieron con autoridades, fueron enfáticos al señalar que solo los ven durante la campaña política. En campaña viene todo el mundo, hasta el que nadie conoce, prometiéndote hasta la luna y las estrellas. Nadie soluciona nada. Mientras están arriba, nadie se acuerda de los pobres. Boca a la Caja, Boca a la Caja está siendo olvidada. Boca a la Caja está situado en plena ciudad capital, rezagada del progreso de Punta Paitilla y San Francisco. Adair Concepción, Next Noticias. Subtitulado por Jnkoil